Hola, hola, hola Notitubers, ¿cómo anda gente? Esto, acabo de llegar de jugarme un partido de fútbol Veo unas historias en las que el Santi nos menciona en su Instagram Dice que el YouTuber sin vida social Notitubers Inventó lo de los 30 jugadores del clan TC Yo no inventé nada, yo simplemente leí una noticia Pues le respondo acá al parcero Porque en Instagram no creo que vaya a ver la respuesta Yo en Instagram no soy muy activo Lo que yo hice fue tomar la noticia Crear un título agradable que llame la atención Porque a ver, parcero, ya le explico Esto es un medio que funciona en el que uno gana dinero Entre más gente entre a ver el video Entre más gente pique en la miniatura para abrirlo Y vea el anuncio, ¿cierto? Canales como el mío han luchado bastante para crecer De hecho, yo tengo el triple de reproducciones Casi que el canal de Santi O sea, en millones de visitas Ahorita bajé muchos porque eliminé todos Absolutamente todos los videos En los que había mencionado al líder de este clan Este YouTuber que ya ustedes saben quién es Borré todo tipo de contenido con él Porque no dejé ningún tipo de contenido En los que hice un top cuando lo nombré Incluyéndolo como buen YouTuber en tops Y todo eso lo borré Entonces bajaron como 250 mil visitas Pero igual tengo bastantes visitas No tengo los 100 mil suscriptores Que tiene usted el Santi Parcerito Pues porque no soy de gameplay Si me entiende Y yo no me di a conocer en YouTube Escribiendo por qué me sacaron del clan TC Y esas cosas Y eso está bien que haya crecido A mí no me molesta que el Santi crezca en YouTube De hecho, me pareció súper bien Lo que me molesta es esa actitud Que quiere tomar ahora Que, o sea, ahora se trata Como que se dirige a la gente Con despectivos Sin importarle nada Sin ni siquiera averiguar quién soy Si él quiere saber quién es NotiTuber ¿Por qué no me toca las puertas, amiguito? ¿Por qué no toca puertas? ¿Por qué no me pregunta? Comenta Ey, amigo, ¿por qué hiciste esto? Eso es lo más lógico Entre canales Entre personas Que tienen vida social Como usted dice Si usted tiene una vida social Hágalo de la manera correcta Usted viene y me escribe Ey, amiguito, ¿cómo estás? Es que este video De pronto no me gustó, Noti ¿Será que puedes arreglarle esto? Yo lo atiendo con gusto ¿Pero por qué se ponen a lanzar mierdas a la gente? En este caso Ahí le está dando la razón a el joven Que era líder de su clan A el youtuber de dos millones y algo Le está dando la razón En la que se quiere hacer como siempre La víctima Y victimizar a los demás Para que la gente se vaya con usted Y eso no está bien, papá Yo, como todo, le digo simplemente eso Mi canal es de noticias A ver, hermanito Vuelvo, le repito Antronix me comentó en un video Me ha comentado Yair Antronix me dijo Amigo, puedes usar mi contenido El que quieras Yair me ha comentado Amiguitos, será que puedes borrar un video Que no me gustó Porque no me pareció Yair17 es un famoso Yair17 es un famoso de verdad Yantronix Son gente reconocida Famoso duro del medio Personas como el Santi Como yo Que estamos creciendo hasta ahora No tenemos ese peso Ni nada de esas cosas Debemos apoyar el crecimiento Más entre colombianos Yo soy de Colombia Él es de Colombia A mí me agrada que crezcan Perfecto Que él esté subiendo su contenido Que haya obtenido sus suscriptores Que va a comenzar a generar ingresos Que le van a servir para él Ayudarse a él Ayudarse en su casa Miles de cosas Que uno puede hacer con esto Gente Entonces Dejen de echarse mierda Con todos Que yo no sé qué Que yo no sé qué más Ya lo que fue Fue Ya si ese clan Y ese team Se va a acabar Se acabó ¿Por qué? Pues todo el mundo sabe Aquí no son pendejos Los que no saben Son los niños Los niños que tienen Diez Nueve añitos Que son fanboys A morir Que no saben una vaina De nada El resto Y todo el mundo Sabe que se acabó Porque se acabó Por lo que fue Porque todo el mundo Lo sabe El que es inteligente El que es grandecito Nadie le mete los dedos A la boca Mijo Entonces No andemos echando mierda Ni hablando cosas que no son Le escribí en Instagram Cuando estaba comenzando a crecer Apenas recién hizo el video De Steven Que lo vi en 38 mil suscriptores Le escribí Esto Felicidades por el crecimiento Que está teniendo Amigo Me agrada Luego vi que llegó a los 100 mil Le volví a escribir Felicidades por los 100 mil suscriptores Panita Nunca respondió ni nada Ahora de repente responde Pero para decir que uno es un sin vida social Para tirar mierda Y para ellos creerse Lo mejor de lo mejor No papá Está equivocado Simplemente crezca Pero vaya soltándole a la gente Pero suelte buena onda Suelte cariño No suelte porquería a la gente Porque O porque no es de su team O porque no es de su combo O porque no hace un gameplay Como usted Hay muchos canales Que hacen tops Noticias Tendencias De todo eso en YouTube Y vaya y revise las visitas Es gente que La verdad Está podrida en visitas Sino que es gente Que no es famosa Porque no juega gameplay Haces noticias Yo soy periodista Me gustan las noticias Entonces Eso es lo que les quería contar Parceros No es más Tampoco es menos Y no quiero ni Armar mala onda Como les digo A mi este Parcero el Santi Me agrada que haya crecido Porque las personas Que vienen de abajo Y van creciendo Tienen que ser buena onda O sea Hay que demostrar Es grandeza ¿No? Comenzar a hablar mierda A alguien sin conocerlo Ni nada Y les repito El día que a alguien No le guste un contenido Escríbame Escriban Escriban Parcero Eso no me gustó ¿Será que lo puedes quitar? Porque para eso estamos Para hablarnos Para la atención Entre los colegas del medio Gente Esto es la plataforma Esto es YouTube No lo que quieren querer Muchos Que porque ya tienen 100 mil Ya ellos son ellos Solamente Lo único que hacen Es lo que ellos hacen Lo que se vale Es el contenido de ellos Y el resto que se joda No, 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 no Y respecto al video Que hizo este men No voy a hablar nada de eso Son cosas de él Ya todo el mundo sabe La verdad De cómo es esta persona Cómo es ese tín Y todo eso Lo único que queda Es que de verdad Tenga acciones buenas Porque con hablar mierda No hace nada Las acciones de él Son las que lo demuestran Por eso gente como Donato Como Antronix Como Yair Y como todos ellos Van para arriba Van para arriba Porque las acciones Lo demuestran Y cuando quieran Escríbanme Y les hago un video Mostrándole los comentarios De Antronix Los comentarios de Yair Cuando ellos me piden Que baje sus videos Cuando Donato reacciona Con Yair 17 A mis videos En Nimo TV Y se cagan de la risa Cuando de pronto Algo no les gusta No una vez se ofenden Uff ¿Quién será ese canal Hijo de puta? Vamos a tirarle la mierda Vamos a dañárselo No Porque ellos son personas Exitosas Y el éxito de ellos Es tan grande Que quieren que las demás tengan En cambio Personas que vienen hasta ahora Conociendo el pan Quieren que todo el pan Sea para ellos Y no para los demás Ahí yo los dejo gente Un saludo muy especial Desde Colombia Yo también soy de Colombia Soy de Cúcuta Ahí les hablo claro Como es que se habla Yo no ando con ficticias Y si tengo vida social Tengo 27 años Tengo un hijo Me levanto a trabajar A hacer cosas Busco la forma de hacer videos Me trasnocho Esperando los Resúmenes que tengo que hacer Y eso Porque eso se informa O ustedes cuando ven Sports Center O los deportes Que ven Resúmenes de mierdas Que vieron en la televisión En otros lugares Cierto Y se los ven Y se puede Cierto Pero cuando alguien Lo hace con YouTube Y les quiere dar fama Los quiere tratar Como si fueran Personas influyentes del medio Se tocan Porque ni siquiera Se dan cuenta De lo que están haciendo Ni el crecimiento Que están teniendo Simplemente Siguen siendo Unos niñitos Que están teniendo Que están teniendo Que están teniendo Que están teniendo Que están teniendo